A ver, Rosita, leche, yogur, jugo y mantequilla. Y todo a nombre de la familia Reyes Goyo Noche. Gracias, señor Lucho. No, nada de señor, nada de señor. Está bien, Luchito. Gracias. Ay, mucho más rápido que don Gilberto y más simpático también. Hola. Hola, Lupita, que llevas champú y recondicionador. Sí. Eso lo vas a pagar tú, ¿verdad? No, como siempre, a cuenta los segustiza. Eso sí, ponga solo por consumo. Está bien, pero si me preguntan, ya sabes, ¿ah? Sí. Gracias. Gracias, chao. ¿Sí, quién es? Juanita. Dime, Juanita, ¿qué llevas? Dos huevos. Dos huevos. ¿Renita? Renita, no, renita. Muy coqueto, coqueto te veo, ¿no? No sé por qué me estás vigilando, ¿ah? Celosita, celosita, ¿no? Ay, por favor, oye, aquí nadie te vigila. Yo he venido nada más porque... porque... porque no puedo con tu conformismo. ¿Pero tú crees que estoy conforme? Un rato le pedí ayuda a doña Francesca. ¿Y? ¿Qué te dijo? Que mande mi currículum. ¿Y? Voy a mandar mi currículum. Eso te lo dijo para que no la molestes más, oye. Lo que más me desespera es tu falta de ambición, de aspiraciones. ¿Por qué eres así? Te conformas con ser un simple bodeguero. Pero, renita, todo trabajo es digno. Ah, ¿qué digno? Ojalá mis hijos no se hablan así, ¿ah? Uy, no, porque ahí si no te la vas a ver conmigo, con... Mami, papi, les tengo una sorpresa. Ay, no, 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 hija, hija no. ¿Pero por qué no te cuidaste? Ay, mamá, no soy embarazada. Ay, menos mal. Qué susto me has dado, hijita. ¿Por qué siempre piensan eso de mí? Ya. ¿Cuál es la sorpresa? ¡Conseguí trabajo! ¡Esa es mi hija, esa es mi hija! ¡Qué linda, vela! No, espera, 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 espera. Tu trabajo tiene que ver con lo que estudias, ¿no? Claro, pues, mami, no voy a estudiar por gusto. ¡Ay, eso quiere decir que vas a viajar! ¡Ay, no, prende, Lucho, prende! Ay, hijita, estoy orgullosa de ti. Yo sé que no he sido un buen ejemplo para padre. ¡Ay, ay, 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 después lloras, oye! ¡Ay, hijita, qué linda, te quiero mucho! Eso quiere decir que vas a comenzar a volar por el mundo. No, ¿y cuál va a ser tu itinerario? Cuéntame. ¿Nueva York? ¿Paris? ¿Dinébork? ¿Miami? Este, Lima, Mala, Cañete, Imperial y Nuevo Imperial. ¿Lima, Mala, Cañete? Sí, pero Carolina es esa. No voy a trabajar en un avión. ¿Qué? ¿Vas a trabajar en un bus? ¡Bus! ¡En bus! ¿Dos años estudiando para que no despeguen los pies del piso? ¿Ah? No. A mí me da algo. A mí me da algo. Pero, mami, 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 hace lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo? Ahorita me desgracio. Está chica. ¿Por qué tú? Sí, repito. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Ah? Una cosa es servir cafés en los aires, viendo a todos los perdedores desde arriba. Y otra cosa en bus. Va a salir igualito a tu padre. ¡Mediocre! No importa. Yo te felicito. Gracias, papi. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Claro, los dos igualitos! ¡Qué barbaridad! ¡Ahorita mismo voy con el director Gatica que me devuelva todo el dinero que hemos gastado en tus estudios! El director Gatica está en España, ahora que ya no se necesita visa. ¿Qué tal estafa de instituto? ¡Profesores de quinta! Pero, Renita, tú le enseñaste ahí, ¿no? ¡Cállate, Lucho! ¡Cállate! ¡No me vas a criar cólera que he comido huevo! ¡Ya! Por suerte tengo a mi hijo. Él si es inteligente, es igual que yo. Él va a ser un... ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Oye! ¡Despégate de él! Él va a ser un gran ingeniero. ¡Aprenda! Mamá, ahora que lo he estado pensando... ¡Quiero ser actor de televisión! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que ser un gran ingeniero, mamá. Que ser un gran ingeniero. Muy bien, hijito. Muy bien. Porque, a decir verdad, en la televisión... No hay futuro, ¿eh? No hay futuro. ¿Qué sabes de futuro? Oye, tú de familia estás duro. Hablas de futuro. Oye, ya está me tienes. Me voy a dar algo. Con esta familia no se me puede. Así como no va a sugerir. ¿Ah? Así como no va a sugerir. ¡Eh! Momentito, momentito. Estoy apurada, piquiraza. ¿Me puedes llamar por mi nombre, por favor? Ay, ya después me sermoneas. Ahorita se me ha aflojado el estómago con esta familia que tengo. ¡Qué desagradable, Dios! Disculpa, Charito. ¿Tú ya sabes cómo es reina? Sí, no voy a saber si la tengo que aguantar, Lucho. ¿Qué tiene ahora? Está desilusionada de mí porque voy a trabajar en un ómnibus. ¿Vas a trabajar en un ómnibus? Pero si Pepitito también lo hace. Ningún trabajo es malo, Shirley. ¡No compares! ¡Ideja de meterle ideando el fío de mi hija! No, Charo. Mi Shirley va a trabajar en un ómnibus interprovincial, como Terramosa. ¿En serio? Te felicito. Me parece muy bien. Gracias, señora Charo. Y yo no voy a ser actor. Vamos, Johnny. Ayúdame en la bodega, ¿sí? Ay, pero... ¿Cómo es eso? No, 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 no. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Felicitaciones, Shirley. ¿Ah? ¿A mi hija? Por supuesto. Tu hija acaba de terminar el instituto y ya está trabajando. Me parece muy bien. Por algo se empieza. No hay nada que hacer, ¿ah? Que tú eres conformista como toda tu familia. No hay nada que hacer. Mediocres. A ver, déjame explicarte una cosita. ¿Ya? Mi hija ha estudiado para Fly Attendant. Ah. Fly Attendant. O sea, Aeromosa. ¿Me entiendes? Para trabajar en los aviones, atender en los aviones, en el aire. ¿Ah? Para viajar por el mundo. No para pasear por la Panamericana Sur. Bueno, bueno. Por algo se empieza, Shirley, ¿ah? ¿Y tus compañeras ya consiguieron trabajo? Ah, eso. ¿Ah? A la jauría. ¿Dónde las colocaron? Este, Perroni entró a LAN y Beteta está en American. Lo Batón va a volar a Camboya y Zorro ya está trabajando en el avión de John Travolta. ¿En serio? ¿Qué cosa? Todas volando, menos tú. Eso me pasa por no meterme con un piloto. Toda la jauría aprovechó tus clases y se amarraron con pilotos internacionales. Ah, no. A mí me da algo. Bueno, a mí me parece muy bien que salgas adelante por tu propio esfuerzo, Shirley. Y no regalándote a pilotos ahí interesados que solo quieren saber Dios qué. ¿Quieres callarte, fingidaza? ¿Ah? ¿Quieres callarte, por favor? Ana, da consejitos, consejitos a tu familia, ¿ya? Por favor. Aquí no. Aquí no te metas. Anda. Mi amor, que tú no vas a estar bien. Permiso. Primera. ¿Qué cosa? No, no, no. Qué mala influencia esta charla nena que hacer la mediocría la lleva en el alma. No, no, no. No te preocupes, hija. Yo te voy a conseguir un piloto churro. Tú tranquila. Toda la joría aprovechó tus clases y se amarraron con pilotos internacionales. Ah, no, a mí me da lo. Bueno, a mí me parece muy bien que salgas adelante por tu propio esfuerzo, Shirley. Y no regalándote a pilotos ahí interesados que solo quieren saber Dios qué. ¿Quieres callarte, fingidaza? ¿Ah? ¿Quieres callarte, por favor? Ana, da consejitos, consejitos a tu familia, ¿ya? Por favor. Aquí no. Aquí no te metas. Anda. Mi amor, que tú no vas a estar bien. Permiso. Primera. ¿Qué cosa? No, no, no. Qué mala influencia esta charla nena que hacer la mediocría la lleva en el alma. No, 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 no te preocupes, hija. Yo te voy a conseguir un piloto churro. Tú tranquila.